¿Cuál es la oportunidad de entrenar al Barça B? Y aparte es también formar jugadores, porque todos sabemos cómo trabaja el Barça y el último paso antes de verlos aquí en el Camp Nou es pasar por el Barça B, con lo cual con toda la ilusión del mundo y con muchísimo trabajo, formado también yo en la Federación Española, en los cursos de Las Rozas con muchos excompañeros futbolistas y la verdad que nos sirvió muchísimo para tener el título de entrenador y poder ejercer. Los excompañeros en el Barça son referentes a nivel de banquillos hoy en día y para mí estar cerca o haber aprendido de ellos es un lujo. Yo recuerdo la primera convocatoria que fue directa para la Eurocopa con Iker, veníamos de la Sub-21, nos enganchó un día Iñaki Saez a los dos en una previa de un partido con la Sub-21 y nos dijo, chicos, este es el último partido de la Sub-21 porque Camacho os quiere llevar a la Eurocopa. Entonces Iker y yo nos quedamos allí como diciendo, sin haber debutado anteriormente, sí, sí, pues es lo que te digo, un reconocimiento al trabajo que habíamos hecho yo en el Valencia y en el Madrid. A partir de allí, en estos ocho partidos tuve la oportunidad de marcar dos goles, uno en campo de Bosnia y el otro en el Bernabéu contra Israel. Y el recuerdo un poco más amargo fue el penalti de Raúl en la Eurocopa esta que estaba en el campo y tuvimos la oportunidad de empatar contra Francia para ir a la prórroga. Y por desgracia el Capi, para mí un ídolo como era Raúl, pues no pudo transformarlo, pero me quedo con muchísimas experiencias y repito, para mí era un sueño cada vez que se me llamaba.